y ahora vamos a empezar con dos recetas, vamos a hacer fijores chacos y vamos a hacer costillas aquí lo divertido va a ser los frijoles, ok? vamos a empezar con un kilo de frijoles limpio ya sin piedritas o gordoscos del najo, vamos a hacer para coserlos una cebolla, dientes de ajo y sal de grano esto solamente es para coser los frijoles y las costillas, ya he explicado como se cosen costillas ahí les dejo el video donde cosí unas costillas para que vean cual es la técnica que yo uso no lo uso medio exprés, para que se mantengan firmes pero que estén bien ok? seguimos ok? uso mas o menos unos litros de agua por un kilo de picole vamos a ponerlo así voy a agregar los ajos así, aquí son tres dientes de ajo voy a quitar las cáscaras porque es un relajo encontrado una cebolla chica y por ultimo vamos a poner sal de grasa unas pizcas todas mas ok? venimos en el aire exprés cuando empiece a hacer son cuarenta y cinco minutos para que los frijoles ya estén listos seguimos con las costillas bueno pues con las costillas vamos a poner igual unos dos litros de agua, casi tres entonces un poco mas, de dos y las costillas ya están limpias, vamos a vertirlas y les vamos a poner igual ajo, cebolla, aquí vamos a poner una hoja de laurel, sal ok? ahí se suscriben por favor mi hijo o mi esposa ya no le digan a perras, pero se suscriben por favor, tarro vale, seguimos bueno, ahí están las costillas, el laurel, el ajo, ya le puse la sal vamos a que se cozan, pero al menos suena ahora hirviendo seguimos, seguimos, perrito ya cuando está así, vamos a poner este para que empiece a hacer la presión ahí van las costillas también, que están cocinando poco a poco todas les van a partir de que empiece a hacer ese sonido dejamos cuarenta y cinco minutos para que ya esté listo las costillas ahí van, les va a tener igual de unos cuarenta minutos ok? para seguir con los coles charros, ya que están cocidos, así vamos a picar medio de jitomate, trescientos gramos de cebolla, doscientos gramos de tocino y unos doscientos gramos de chorizo junto con unos cinco o seis chiles de árbol esto lo tenemos que hacer de la siguiente manera, primero es el chorizo, sofreímos el tocino, agregamos los chiles, la cebolla y por último sofreímos el jitomate para darle textura porque si le ponemos primero el jitomate, los ingredientes no se sofríen, se hacen en aguado, se cocen nada más nosotros vamos con el chorizo ahora se nos ponen los tocinos ahí quitamos la tripa que tiene el chorizo para que se ensaga mientras lo cojemos ok? pues lo frío y se pone el tocino ya que se frío el chorizo le agregamos el tocino ahí todo el tocino ahí se vuelo lo fríen y lo revuelven hasta que se coza, hasta que se enfría y agregamos los chiles de árbol agregamos los chiles de árbol y los dejamos felices también unos minutos un par nada más y después agregamos la cebolla y por último el tomate bueno, por último en este momento vamos a echar el jitomate todo hace falta un preparado más que es una mezcla de chile guajillo pero eso es hasta ya casi al final ahorita vamos a ejercer que el jitomate se coza con el jitomate con los demás ingredientes, regresamos los frijoles para que les de un hervor y agregamos la mezcla que continuamos haciendo. Bueno, necesitamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiles guajillos, normalmente lo que hacemos es poner un agua calentar en una olla para que se suavicen, etc. Aquí lo que voy a hacer que es más rápido es poner esta taza grande de agua en el microondas, que esté caliente unos 3 minutos, sumar a los chiles y ahí los dejo y su acto está blanda, y usamos todo eso para licuarlo, y eso se lo vamos a agregar a los frijoles, procura usar eso para no gastar tanto en gas y la verdad da el mismo resultado, blanda los chiles y los podemos licuar de esa manera. Como ven aquí el tomate ya está soltando su jugo, me está empañando la caba, entonces esto ya casi está para el siguiente paso. Bueno, pues yo voy a agregar los frijoles a la mezcla, y como no puedo cargarlo y grabarlo, entonces voy a agregarlos, y los voy a poner cuando ya estén ahí, ok, les sigo explicando. Ok, ya están integrados los frijoles, ya ven, el caldo ya se está incorporando con el jitomate y los chiles, hay que revolverlos, dejar que hierva, para agregar el último ingrediente que es el guajillo con consumo, para checar el toque de sal, ok, bien como se van a ver, son chingones. Aquí ya tenemos el agua que salió del microondas, vamos a agregar los chiles, y solitos se van a empezar a ablandar, se necesita de gastar más gas, y nada más, ok, ahorita los seguimos, hay que tratar de sumergirlos completamente, ahorita los licuamos, miren ya ven, ya están cambiando de color, ya están flojitos, ya están para licuarse, vamos a licuarlos con consomé, ya probé la sal, hay que ponerle, como toque final va a ser la sal y esto, a los mejores para que le den el último sabor es lo de picocito, picocito y sigamos con las costillas, ahí está licuado, y pica poquito, para los niños. Apartamos un poco de caldo donde se pusieron las costillas, y ahí vamos a empezar a disolver nuestro pitián almendrado, que compramos en la merced, es que ya no me dio tiempo para hacerlo desde cero, que tal vez tenía mucha hueva hoy, hasta que tenga aquí una pasta consistente, o como es, si, una pasta homogénea, y esto lo vamos a freír en el aceite donde freímos nuestras costillas, seguimos incorporando nuestro pitián con el caldo, para poder eliminar todos los grumos que se le van haciendo, y una vez que ya lo tengamos todo. Se va a escuchar el grrrr, grrrr en el lavador. Y una vez terminados de quitar los grumos, pasamos a freír. Pero, ¿le va a quedar así o más pastoso o más aguado? No, así está bien, porque lo vamos a freír, y ya posteriormente agregamos lo que quedó de nuestro caldo, para hacerlo un poquito más aguado. Hablo de la Pantera, y vamos a hacer una viaja de la Pantera. Cuando vayan a hacer de comer, fíjense que tengan gas, porque a mí se me acabó, entonces ahora tengo que ir para cargar gas, esto es bien fácil, voy a una gasera, llevo mi tanque, y le pongo lo que yo quiera, que es mejor que te esperes a que pase el camión, y te los cambien. Me gusta más así, porque así le pongo lo que yo necesito. Ahorita nos vemos. Una hora después. Hasta después de regresar de cargar el gas para las ocho de la noche. Pusimos a calentar el aceite donde freímos nuestras costillitas, y ahora vamos a poner el que tiene nuestro freír. Creo que está todavía un poco frío el aceite. ¡Ups! ¡Ups! Bueno, se va a sofreír igual nada más que caliente. Lo ideal es que hiciera. Sí. Pero así ya no se quema. Ya le falta ahí las manitas. Mire ahí, ya te dije que es la sofreír que hay abajo. Ya se empezó a freír, solo hay que estarlo moviendo para no dejar que se quede. Una vez que ya lo tenemos frito, empezamos a perforar el caldo de costilla que nos sobró Y nada más hay que rectificar el sazón para poder ya servir Rectifica, está ahí Ya ya ha empezado a hervir, así que vamos a agregarle lo último que son El chile guaquillo licuado con el consomé Agregamos el chile guaquillo Esto que quedó ahí en la licuadora, pues te pones la necesidad de agua para saltarlo Ya agarró la consistencia que queríamos nosotros Va a quedar más espeso, más aguado, esto es lo mismo Nosotros aquí queda bien para las costillas Ahí ya agregué lo que quedaba del chile Entonces para que hierva, rectificar el sazón, que yo creo que ya debe quedar así Y pues ahí te hago una foto ya para que esté saliendo Y pues provecho Ahí tiene grumos, es la madre Bueno, hay que seguir moviendo hasta que se acaban los grumos Y no olviden suscribirse a nuestro canal Sí, también, por favor Estos ya están Y si se les quedan, pues lo mejor todos los puedo hacer refrisos para las tortas Y saben re buenos Entonces saco la foto ya servidos Y lo que, bueno Ya les digo Ok, así se ven Claro, aquí se ve el tocino, el tomate, la cebolla, los frijoles Eso lo pueden poner, como dice, movido Unos trozos de chicharrón con unos cuadritos de queso panela Uy, no, es otro perro ¿Vas a probarlos? Ah, pues están con madre No, si no les guste Dale, bye, nos vemos